Las autoridades de California informaron la noche del miércoles que aumentaron a 23 el número de muertos por los devastadores incendios que azotan el norte del estado. Centenares de bomberos trataban de controlar las llamas alimentadas por el fuerte viento, que tras cesar el martes volvían a retomar fuerzas, dificultando las labores para contener las llamas. Trece de las muertes ocurrieron en el condado vinícola de Sonoma, uno de los más afectados por el fulgurante avance del fuego y donde continuaban las evacuaciones. Otros seis perdieron la vida en el condado de Mendocino, dos en el de Napa y dos en el de Yuba. Las autoridades esperan que la cifra de muertos aumente. En Sonoma hay aún 200 personas en paradero desconocido y en paralelo hay más de 25.000 evacuados. Alrededor de 3.500 casas y negocios han sido destruidos, incluyendo viñedos en Sonoma y Napa. El corazón de la industria vinícola del Estado, el más poblado del país. El presidente Donald Trump declaró el martes el estado de catástrofe natural, liberando recursos federales para atender la emergencia. Los bomberos de California explicaron en su cuenta de Twitter el miércoles que 22 incendios arrasan actualmente el Estado y que ya han quemado 69.000 hectáreas. Y aún no hay señales de que las llamas cedan.